México honra a sus muertos en panteones, pero también en espacios públicos como el Zócalo de la Capital, que luce por estos días como un gigantesco camposanto. Y hasta aquí han llegado cientos, si no miles, para contemplar estas ofrendas con las que se recuerda y se les da la bienvenida a aquellos que se adelantaron en el camino. Es una adoración a la muerte, una muerte que está tan segura de alcanzarnos que nos da una vida de ventaja. Es como tomar la muerte de broma, tomarla no tan en serio. Muy interesante, a mí me gusta, yo ya no vivo en México desde hace muchos años, pero esto me hace sentir muy mexicana, muy orgullosa de ser mexicana. Y es que existe la creencia de que cada año, por estas fechas, las ánimas de los difuntos visitan a sus familiares. Todos los mexicanos esperamos este día, porque sabemos que, entre comillas, vienen a visitarnos nuestros difuntos, por lo cual en nuestros hogares hacemos nuestras ofrendas, porque sabemos que ellos van a llegar a visitarnos en este día. Por eso, en estas ofrendas se les colocan las comidas o algunos de los objetos que más les gustaban. Y se le adornan con cempasúchil la flor representativa de esta conmemoración. Una herencia prehispánica y una de las expresiones culturales más antiguas que les da a los mexicanos una identidad única. La manera de recordar a los difuntos y celebrar sus vidas. Una tradición que sigue vigente generación tras generación y aún con el paso del tiempo se resiste a morir. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.